Ahora con ustedes, el análisis del BlackBerry Z30. Siguiendo su reinvención con BlackBerry 10, la compañía canadiense ha lanzado el BlackBerry Z30 que pronto llegará a México. Desde el aspecto exterior, el BlackBerry Z30 denota su carácter del smartphone insignia de la compañía, y es que su cubierta se encuentra compuesta de materiales sólidos, como el acero del bisel lateral y la fibra de carbono para la tapa trasera, que a la vez es resistente y ligera, y cubre una batería no removible de 2880 mAh, lo que le otorga unas 17 horas de uso continuo y en la práctica más de un día de trabajo. Su pantalla de 5 pulgadas cuenta con tecnología Super AMOLED, que permite obtener colores más vividos y negros más reales, lo que significa que prácticamente no utiliza energía para este color, ahorrando así algo de batería. BlackBerry ha optado por mantener una cámara principal de 8 megapíxeles y una frontal de 2. Es claro que no compite en este aspecto con los camera phones del mercado, pero la compañía se ha enfocado más en aspectos sociales de la cámara, brindando herramientas para editar y compartir fotos, así como dar retoques posteriores con herramientas de software. Este dispositivo cuenta con tres bocinas en lugar de una, lo que desata el llamado Natural Sound de BlackBerry, tanto para llamadas como para contenido multimedia, algo que pocos smartphones logran en la actualidad. Este diseño de compacto de medidas de 140 x 72 x 9.4 milímetros y un peso de 170 gramos, colabora la sensación de solidez. Quizás lo más importante del BlackBerry Z30 es su sistema operativo, pues con el nuevo sistema ha introducido su más reciente actualización, BlackBerry 10.2. Esta nueva versión del sistema operativo incluye mejoras en todos los sentidos, desde la aceleración de gráficos por hardware, que será bien aprovechada por la GPU Quad-Core del Z30, hasta una integración más profunda de las notificaciones en el hub. El BlackBerry Hub, que funge como el repositorio de nuestros mensajes, ahora cuenta con Priority Hub, que nos permite categorizar todos los mensajes entrantes por nivel de importancia y que aprende a identificar mensajes prioritarios de acuerdo a nuestro comportamiento de selección de los mismos. Adicionalmente, el Hub permite categorizar correos por colores en pro de la productividad de los usuarios. Otra novedad son las notificaciones interactivas en la pantalla de bloqueo, donde tendremos una vista previa de los mensajes agrupados por categorías. La vista previa instantánea es otra gran adición al software, que nos mostrará los mensajes recibidos en la parte superior de la pantalla, independientemente de la aplicación en la que nos encontremos. Además, podremos responder directamente utilizando esta característica, sin tener que abrir la aplicación o el BlackBerry Hub. El rendimiento del software en general es más fluido, y para quienes se sientan incompletos con las aplicaciones del BlackBerry World, BlackBerry 10.2 ofrece soporte para el runtime de Android 4.2.2, por lo que se abren nuevas posibilidades a aplicaciones, así como para los desarrolladores. Aquí también se encuentra su punto débil, pues si depende de la suite de aplicaciones de Google, como Google Docs o redes sociales como Google+, tampoco encontrarás muchas alternativas en el BlackBerry World. El software de productividad es amplio, sobre todo en editores de texto y calendarios, integración con el auto, soporte para USG, OTG, HDMI e incluso uso de puntero láser en presentaciones con Documents to Go, pero el catálogo de juegos no se queda atrás, y muchos títulos están llevando a BlackBerry 10 con éxito, desde simples juegos de plataformas, hasta complejos gráficos en 3D. Sin duda, el BlackBerry 730 es la mejor creación de BlackBerry hasta el momento, adaptado a las condiciones del mercado actual y que no le pide nada en rendimiento a la competencia. Sin duda, es una excelente opción para quienes son fieles a la compañía, pero sobre todo, una primera muy buena impresión para todos los nuevos usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!